Vaya la gente de los Balcanes Ay, que el muñeco se paseaba, que el muñeco se paseaba Que el muñeco se paseaba debajo de un arbolito Y a la mujer que pasaba a él le tiraba un pesito Y que el muñeco se paseaba, que el muñeco se paseaba Que el muñeco se paseaba de la sala al comedor No me mates con cuchillo Mátame con peredor asume que el muñeco se paseaba Y asume , asume, que el muñeco se paseaba Esume, asume que el muñeco se paseaba Esum croize Arbana, quiero que me levanten las manos Los sombreros, los poñuelos Las pumas, el agua, la silla ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Una bulla! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vayito, compañero! ¡Silencio! Arbana, si te gustó esta presentación ¡Levántame la silla! ¡Levántame los inflables! ¡Levántame los pañuelos! ¡Los abanicos! ¡El agua! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está Argonas? ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y locura, locura, locura! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Gracias! Seguimos, nos vemos Seguimos, nos vemos Bueno, entonces si quieren que sigamos Todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Muchas gracias! ¡La gente, los bailones! ¡Oye, J.R. ¡Oye, J.R.! ¡Argonas, te llevo en mi alma y en mi corazón! ¡Muchas gracias! ¡Yo me los bendiga a todos! ¡A todas las alcaldesas! ¡Muchas gracias! ¡Luisca, menudo! ¡Voy en deuda contigo, Luisca! ¡Gracias, Argonas, gracias! ¡Dónde están los junioristas como yo! ¡Que me disculpen el cachaco de la tienda! ¡Pero Junior es tu papá! ¡Eh! ¡Y la manito arriba! ¡Y la manito arriba! ¡Y la manito arriba! ¡Y la manito arriba! ¡Y de aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Gracias! ¡Gracias!